Y ya no pintes la estética de Rosita, porque la gente cree que es una estética femenina. Mujer con mujer no se puede, ni de acuerdo les viala, que están de moda. De acuerdo, los hombres van donde hay mujeres, y las mujeres van donde hay hombres. Yo he sabido que la mujer dice, yo quiero que me lo corte un hombre, porque dicen, tiene hasta la mano caliente, y que le crece más. Ese hombre tendrá caliente todo, menos la mano. De acuerdo, entonces tú, quítales la gente a los peluqueros, pon peluquería para hombre, cómprate un canamelo, pon colores neutros, y te juro que vas a ganar mucha lana. Imagínate un restaurante, donde van los hombres, y que les pongan meseros. No vale, ¿sí me entiende? Hay que ganar dinero. ¿Les gustaría un curso de alta peluquería conmigo? Porque no voy a decir, ah, mira él, cortará bonito, ah, imagínense. Yo soy de la vieja escuela, pero no tan vieja. La gente que compre mi producto, la gente que compre TINCO, tendrá un curso de peluquería gratis aquí en Puebla. Ese es su boleto de entrada. Me voy con una buena oferta de mi empresa maravillosa, que siempre me apoya, TINCO Internacional. La plancha para gaseado perfecto, aquí la tengo. Esta plancha es para gasear de manera definitiva. O sea, no nada más es un planchadito, no, es de manera definitiva. El día de hoy la van a tener en 650 pesos. De 1,200, 650, pero te sirve para planchar sobre cabello húmedo, te sirve para hacer tu espejado, para hacer el curling, para hacer lo que quieras, y aparte te funciona para planchar de manera definitiva. También tenemos una plancha, que quiero que pregunten por ella, que es la plancha de PINARIO, que tiene turmalina, que tiene calor inflamado, que es maravillosa, pregunten por ella, está economicísima. También tengo el ferro.